Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es mi canal en YouTube. Yo soy Tony Dandrades y bienvenido a una entrega más de Tiempo Libre by Tony Dandrades. Bueno, hoy tengo un invitado que todo aquel que tenga mi edad, no le voy a decir cuál es mi edad, métase en Google, en Wikipedia, pero aquellos que tienen más de, qué sé yo, unas cinco décadas, pues van a estar muy a gusto con esta entrevista porque este artista que voy a presentar en estos momentos es parte de la banda sonora de cada dominicano de mi época. O sea, no hubo fiesta de marquesina, no hubo quinceañeros y no sigue habiendo que se escuche la música de un gran dominicano que se llama Carlos David. ¡Qué bien! Mi querido amigo, ¿cómo estás? Gracias, soy yo. Muy bien, gracias a Dios. Agradeciéndote de antemano la oportunidad de permitirme llegar a tanta gente. Gracias por este contacto, ¿no?, de esta forma tan usual que le hemos convertido, ¿no?, la forma virtual. A Carlos David lo conocí hace apenas unas semanas en casa de José Río, ese famoso pelotero dominicano en su cumpleaños, y yo quería hace tiempo conocerlo, ¿no?, porque en los carióquicos que hacemos en casa, mi esposo y yo, pues, prácticamente todas las canciones que cantamos de merengue son las que tú, pues, llevaste al éxito, ¿no? Bueno, cuéntame de ti, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Háblame, háblame, ¿qué está pasando contigo? En este momento estamos en Delford Beach, por acá, por la Florida, y nada, disfrutando de la experiencia que da llegar a una cantidad de años, vivido, bien vivido, pasando por tantas cosas, ¿verdad?, que le permite Dios a uno, mientras uno vive, y contento, viviendo una etapa de vida maravillosa, porque la madurez es cuando uno realmente disfruta la vida. Bueno, Carlos, haciendo mi asignación para esta entrevista, descubrí de que tú y yo tenemos algo en común, y es la provincia Sánchez Ramírez. Mi papá es de Cotuí, y Cotuí era mi Disney World, o sea, a mí me enviaban allá de vacaciones todos los veranos, yo me bañé en el río Capacho, en el río Yuna, recuerdo también el parque, o sea, mi infancia pues se remonta mucho a Cotuí, donde canta la guinea. Bueno, frente al parque vivían unos tíos míos, yo soy de Villa la Mata, que es lo que sigue a Cotuí, después del río Yuna. Entonces, pero sí, es lo mismo eso, antes era un municipio de Cotuí, ahora es una, no, antes era una sección de Cotuí, ahora es un municipio. Bueno, sabemos que tiene música nueva, de eso vamos a hablar más adelante, pero Carlos, vamos a remontarnos a tu infancia, ¿en qué momento tú descubras de que la música iba a ser tu modo vivendi, iba a ser tu pasión? Bueno, desde los tres años yo estoy cantando, yo comencé escuchando himnos evangélicos, mi mamá cuando yo nací ya era evangelista, lo que hoy día llaman pastores, ¿verdad? Y entonces yo, desde que tuve uso de razón, crecí escuchando himnos cristianos. Otra cosa que tenemos en común también, porque yo me crié en la reunión cristiana. Ok, maravilloso. Pues yo comencé escuchando, mi mamá se levantaba a las cuatro de la mañana para escuchar la transmisión de Radio Transmundial, que salía desde la Santilla Solandesa, en Bonaire. Recuerdo eso porque lo escuchaba en esa transmisión. Y había un himno que dice... Ni tido rayo, ni tido rayo por Cristo, ni tido rayo, ni tido rayo seré. La recuerdo. Y yo me pasaba cantando eso, pero también cantaba las canciones de Javier Solís, con tres años. Entonces, llegaba gente a la casa y yo arrancaba, me metía a la habitación y arrancaba a cantar, a cantar como un loco. Lo que llamaba la atención de quien estaba ahí, decía, ¿quién es que está cantando? Entonces me llamaban. Y yo lo hacía a propósito, para que me llamaran. Entonces yo salía y entonces hacía mi show. Desde esa edad, ya entonces comenzaron a invitarme cumpleaños, fiestas patronales, las famosas quermés que se hacían en la iglesia y todo era a capela. ¿En qué momento tú decides ya, me imagino ya de adolescente, dejar el campo por la ciudad? Yo tenía unos 12 años, cuando viajó mi tío, mi tío Polín, viajó allá a Villalamata. Y él y mi hermano Pancho se pusieron de acuerdo para sacarme de allá, escondido de mi papá. Porque mi hermano Pancho entendía que en el campo yo no iba a alcanzar trascendencia cantando. Ya estamos hablando que ya yo tenía, ya yo me acompañaba quizá una o dos canciones con la guitarra, ya a los 12 años, y que ya yo estaba escribiendo canciones. Y ellos entendían, ya la cosa era más fuerte porque cuando iban a orquesta allá a Villalamata, pues de una vez hablaban de mí y yo subía, cantaba con ellos. Entonces mi hermano Pancho y mi tío Polín se pusieron de acuerdo para llevarme supuestamente de vacaciones para la capital, y que de ahí yo buscara la forma ya de entrar al conservatorio. Hablado era muy fácil. Cuando yo recuerdo que salimos en la mañana, como a las 8 de la mañana para la capital, en una camionetita que tenía mi tío, que corría como a 10. y llegamos en la tarde, llegamos en la tarde. Él vivía en Quitasueño de Jaén. Pasaron las vacaciones, eran tres meses de vacaciones. Al estar concluyendo las vacaciones, no habíamos encontrado dónde estudiar por ahí porque se hacía un poco difícil, ¿verdad? Y entonces me moví de ahí hacia cerca del Hospital Morgan, por ahí, no recuerdo cómo se llama ese sector por ahí, donde mi hermana Mayra y mi cuñado Lorenzo, que en ese entonces iniciaban una tienda que hoy día es una gran tienda, allá en la capital se llama Almacenes Mayra. Y ahí entonces yo comencé a trabajar en la tienda, una tienda que comenzaba en un callejón, ¿sabe? Emprendiendo ellos. Yo iba en su casa, pues me levantaba con mi cuñado a las 4 de la mañana y iba para la tienda. A las 5 de la tarde salía, entonces me iba al Liceo Juan Pablo Duarte, donde logramos que yo me inscribiera para completar el segundo y tercer curso de bachillerato. Cuando yo salía a las 5 de la tarde caminando toda la Duarte, la tienda estaba cerca del Mercado Nuevo, en la Avenida Duarte. No sé si tú conoces eso. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Ok, pues así viví esos dos años y en ese liceo, en el Liceo Juan Pablo Duarte, que en la noche funciona como Miguel Ángel Garrido, conocí a Manuel Frías. Manuel Frías es un cantautor dominicano que en ese entonces estudiaba guitarra clásica. Y yo escucho a ese muchacho cantando en el salón de acto del liceo y fui y me acerqué, me presenté. Mira, yo canto también. Entonces comenzamos a hablar, nos hicimos amigos. Y de ahí para adelante, Manuel me invitó a ir al conservatorio, que él estaba tomando clase de canto junto con un grupo que iniciaba el tenor, el cantante clásico Sánchez Cestero, que era profesor. Cuando yo llego al conservatorio, ya las inscripciones han pasado. Pero yo seguí yendo y yo tomaba las clases, yo escuchaba las clases desde una ventana. Al cabo de dos meses, tres meses, el profesor me dice, ese muchacho viene y se para todo el día ahí. ¿Quién? Y me dice, bueno, cuando el vino, cuando el vino no había ya inscripciones, ya se había cerrado y él viene a escuchar las clases por ahí. Eso, sí, eso hizo que él se motivara. Dijo, díganle que entre. Cuando yo entré, entonces comenzaron a tomarme la exitura. Él se da cuenta que sí, que yo afino y que yo canto. Entonces le dice, para no parar la clase, le dice a su alumno ya graduado, Joey Morel, que me vaya a otro cuarto para que él me tome la tesitura en el piano. Cuando Joey Morel, nos trasladamos a otro cuarto allí en el conservatorio, en el conservatorio que en ese entonces estaba en el malecón. En el malecón frente al obelisco. Frente al obelisco, exactamente. Al lado del cine triple. Exactamente, exactamente. Cuando Joey Morel toma mi tesitura, se da cuenta que yo soy un tenor ligero, porque puedo dar un re sobre agudo. Es una tesitura que alcanzan las mujeres. Se llama contra alto. Y entonces él va corriendo para tradecirle al maestro que ha descubierto un tenor ligero. Yo desconocía que los tenores ligeros eran un poco difíciles de encontrar. Y él va con el entusiasmo. Cuando el profesor Sánchez Cetero toma el piano, para la clase y toma el piano y comienza a probarme, se da cuenta que sí, que puedo dar un re sobre agudo. Y entonces le asigna él la tarea de que me dé clases privadas. Entonces, ahí cuadramos para yo ir a la clase, a la casa de Joey Morel que vivía en el Ensanche Espaillat. Sí, yo vivía en Villas Agrícolas. Y yo me movía todos los días de Villas Agrícolas para el Ensanche Espaillat. A tus 13 años. 13, 12 años, por ahí más o menos ya, ¿no? No, ya más o menos tenía, yo había pasado, tenía como 15 años ya. Hay un momento clave en tu carrera y es la persona de Bonnie Cepeda. Tú prácticamente te lo ofreces a Bonnie en una presentación y le dices, mira, yo quiero cantar. Sí, antes de llegar a Bonnie tenemos un pequeño espacio. Acuérdate que yo lo que estudié es canto clásico, canto lírico. Y en ese mismo tiempo entré a Bellas Artes a estudiar teatro, a estudiar arte dramático. Y también pertenecí, entré en ese tiempo a formar parte del coro del ballet folclórico nacional que dirigía Fradique Elizalde. En ese entonces, en ese traje en el que yo veo, ya más o menos, yo termino mi bachillerato, pasan cuatro años, después de los 20 años, ya los 22 años, es que veo a Bonnie Cepeda que está en la televisión y lo veo con un solo cantante que es Richie. Pero, Carlos, me resulta curioso de que un cantante lírico se identifique o se vaya por el merengue. ¿Por qué no continuaste en esa línea? No, esa parte viene ahora. Cuando yo veo a Bonnie que está solo, digo, allá en la casa, la semana que viene voy para ese canal. ¿Cuál canal era? Y voy a hablar con esa Tele Antillas. ¿Cuál programa era? El programa Fiesta. Fiesta, exactamente. Todo el que estaba ahí, yo recuerdo que vi por el cristal allá una persona que estaba detrás que hacía así, ay, talo, nada más hacían así, lo perdimos. Pues yo dije con mucha autoridad, voy la semana que viene, voy a decir que yo canto y yo voy a estar en esa orqueta, que esa orqueta tiene futuro. Hice esto, mis amares, mi amigo Daniel, la encarnación que era vecino, me apretó una suera porque él viajaba, me apretó una suera, yo me puse una camisa blanca abajo. Arranqué ese próximo miércoles para mi canal, por la mañana. A las 10 de la mañana estoy allá. Como por arte de magia, yo logré entrar por la parte de atrás, por el backstage. Parece que al verme con toda esta cosa puesta, sí, entendieron este músico. Cuando llego detrás, son las 10 y media de la mañana, exactamente, está toda la orquesta reunida que grababan los programas, grababan 5, 6, 7 programas para dejarlo ahí y eso era lo que iban pasando. Y yo le digo, mire, Bonnie, yo vi que había un solo cantante y yo canto, yo quiero que me prueben, a ver si me pueden poner en la orquesta. ¿Quiénes estaban en el frente de la orquesta para entonces? No, solamente estaba Richie, porque eran Bonnie, Richie y Carlos Manuel, el zafiro. Carlos Manuel era el que cantaba todo allí. Y Carlos Manuel tenía una textura altísima y no había encontrado quien lo sustituyera. Entonces Bonnie me dice, ajá, entonces tú cantas. Y yo sí, dice, Andime, esa vez acá, Andime, Seré Guirero, que era su socio. Mira, este muchacho que canta, se andaba, qué bien, ah, pero mira, qué bien, el tipo está bien, mira, el tipo parece que viaja y me agarra por atrás la camisa. Yo era muy flaco, muy flaco, muy flaco. Y dice, guau, pero le vamos a poner, me agarra la camisa, pero hay que agarrar, hay que arreglarle la ropa. El nombre artístico que le vamos a poner es Alambrito. Alambrito porque es un alambrito. Por lo flaco. Sí, por lo flaco. Bueno, como se diría hoy día, me hicieron bullying. Llaman, llaman la orquesta para, para la tarima para comenzar a grabar el programa y graba, programa, graba, programa. En ese traje dieron las cuatro de la tarde. De repente están recogiendo todo y yo vuelvo y me acerco a Bonnie y le digo, mire, no me va a probar. Dice Bonnie, muchacho, ¿y tú estás aquí todavía? Digo, sí, estoy esperando porque me dijeron que esperara para probarme. Bonnie, complacientemente, se sienten en el piano y dice, mira, aquí están recogiendo, pero vamos a ver, ¿ustedes saben esta canción? Por suerte, era una canción que yo me sabía, una canción adulta que en ese entonces tenía, cantaba Chucho Avellané, La Leyenda del Beso. Ok. Solo en mi tristeza buscaba a Dios para olvidar mi soledad. Toda la iba a tu... Y él, me encanta, me la está tocando así malada y mira así para ti y dice, oh, y en merengue, tú la haces y se la canto en merengue y en sal, ¿con qué? Digo, y se la canto en sal, y dice, wow, wow, pero muchacho, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Mira, aquí están recogiendo, nos están sacando de aquí, ¿ya qué tú vas a hacer? Digo, no, nada. Digo, ¿tú te traes a mi apartamento que yo tengo un piano allá? Digo, sí, claro. Nos montamos, recuerdo, en un Mustang que tenía Bonnie y cogimos para el apartamento de él. Allá, él comienza a probar mi tema, prueba mi tesitura, pero mi voz era muy, ¿sabes? Era clásica, era lo que yo estudiaba. Y me dice, pero, esa, sí, tú estás bien, sube bien, estamos buscando un cantante, pero hay un problema, que el color de tu boca es clásico, eso, eso no va a conectar con la gente. ¿tú estás dispuesto a cambiar para lo popular? Porque yo le conté que yo estudiaba con Sánchez Estero, o sea, que estudiaba con un estudiante de Sánchez Estero, etcétera. Digo, claro que sí. Y después, mira, llamó a Andy, llamó a Richie, su hermano, y bueno, yo creo que encontramos el cantante. Yo, en mis adentro, estoy rogando, ay Dios mío, que yo consiga esto, porque, mi sueño, yo ganaba 20 pesos semanales, en la tienda, en ese entonces. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del año, finales del 1982, finales, ya, bueno, eso era plata para esa época, era platita para esa época, era un buen dinero. Bueno, 20 pesos nunca ha sido mucho. Bueno, yo recuerdo que yo iba al cine de Radio Atribución Dominicana que estaba ahí, donde un estacionamiento ahora con 25 centavos, y pagaba, qué sé yo, 10 de entrada, me compraba un refresco de los tados de 60, o sea, era más o menos, no resolvía con esa platita. Yo hacía eso, cuando yo iba para, de vacaciones, para donde mi hermana, que en una de, que en una de esas vacaciones, bueno, yo iba, yo cortaba cacao, de la finca de mi papá, allá en Villa La Mata, y yo iba con 80 pesos, para la capital, y yo no encontraba en qué gastar todo ese dinero. Pero cuando llego a la capital, ya yo no tengo eso, porque tú puedes estar bien en el campo, estar acomodado, pero cuando tú te vas para la capital, te di uno más. Son otros 20 pesos. Te di uno más. Entonces no, tú vas a dormir donde tú encuentres, en el piso, donde sea, porque ya tú tienes la capital. Entonces, ¿en qué momento, Bonnie te emplea, te dice, mira, ya vas a estar con nosotros, oficial, ¿cuándo fue la primera fiesta que cantaste? ¿Y cuánto te pagaron? ¿El primer salario, cuánto fue? Me dice, sí, me dice, me dice, mira, te voy a dar este casé, pero dime, ¿cómo tú eres? Y yo, bueno, yo no trabajaría ni con drogadictos, ni con mar... Y él se explota, sin saber, porque él no va a tener ese problema. Y me dice, tómate el casé, que son todos los éxitos de Carlos Manuel, que era el que tenía todos los éxitos pegados. ¿De Zafiro? Sí. ¿Qué marca era el casé? ¿TDK o Maxxer? Me parece que Maxxer, sí. Buena calidad, te dan los Maxxer, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo me fajé a aprenderme todas mis canciones, me llaman, que mira, que hay, que hay, que apareció un baile, pero yo no me sé todo, todavía no te apures, trae la letra, escrita, y llamo yo a mi hermano, Perucho, Perucho, hay un baile, hay que buscar un saco, arrancamos a buscar un saco. Y, y cuando vamos al baile, era una, era una patronal en la tarde, por ahí, en un ensanche de eso. una graduación de estudiante era, y, y arrancamos, yo leyendo las letras, pude pasar el charco, entonces, después ensayo, bueno, de ahí para adelante, yo no me acuerdo, si me pagaron esa letra, pero al otro día, a los dos o tres días más, había otro baile, ese era en, en las Guaranas, cuando en las Guaranas, termina el baile, a mí me pagan, me dan 40 pesos, pesos, y yo le digo, miren, yo creo que se equivocaron, me dieron 40 pesos, me dicen, no, eso es lo que tú vas a ganar, le digo yo, ¿cómo? 40 pesos, en un día, en, como en cinco horas, ah, no, pues, se volvió la tienda, ahí, yo dije, bueno, no, esto es lo que yo voy a hacer, tiempo completo, entonces, ahí salgo de la tienda, y me, entonces, comienzo a estudiar, sigo estudiando canto con Joe Morel, sigo estudiando el canto clásico, pero entonces, comienzo a, a tomar instrucciones con Bonnie, y con otros profesores, y por otros lados, para lo popular, y a practicar, yo me, Tony, yo me levantaba a las cinco de la mañana, y me iba, a, a un play de béisbol, que le dicen la normal, claro, ahí cerca del, del, del liceo, con Pablo Valtes, a las cinco de la mañana, a hacer mis vocalizaciones, salía a las seis y media, para estar, seis y media, siete, para estar a las ocho, en la tienda, pero déjame decirte algo, Carlos, a, a ti no, no se te hizo muy difícil, entrar a lo popular, porque tu abuelo, era cantante de Perico Rispiado, de hecho, él compuso el merengue famoso, a la gallera, a la gallera, porque yo hago mi trabajo, me asignación, ya veo que sí, sí, mi abuelo Alejandro María, él vivía para entonces, cuando tú comienzas a incursionar en lo popular, tu abuelo, vivía, no, ya no, no, ya no, mi abuelo murió, creo que de 115 años, ese, ese es un merengue clásico, es un Perico Rispiado, muy clásico, en la República Dominicana, tu abuelo, recibió regalías, por esa canción, y él se estía eso, en esos tiempos, pero hoy día sí, y le pueden reclamar, hoy día sí, sí, pero ya, lo que, lo que, vendieron eso, no tan vivo ya, y eso lo gastaron hace tiempo, pues, eh, así comenzamos, mi abuelo Alejandro María, era un señor, bien fino, él era descendiente de puertorriqueño, otra cosa en que hubo, mi abuelo también era puertorriqueño, de Ponce, Puerto Rico, mi abuelo me llevaba, sucede que yo soy el más pequeño de 11 hermanos, sucede que cuando yo nací, ya mis hermanos estaban grandes, de padre y madre, de padre y madre, wow, y entonces, eh, pues, mi abuelo me llevaba, ya él, un señor mayor, diría yo que tenía, 80 años, 75 años, 70 años, andaba por ahí, y él me iba a buscar, y me llevaba para unas propiedades que él tenía, en, en, en Bakumí, ¿te he escuchado eso? ¿Nunca he escuchado eso? Antes de, antes de, antes de la piña, antes de Fantino. Ok. Y él me llevaba, siempre, y, había una, una relación bien bonita, eh, mi abuelo murió, y, ¿qué edad yo tenía? Yo tenía que tener 6, 7 años, más o menos, cuando él, cuando él murió. volviendo a la parte de Bonnie, cuando Bonnie me oye cantar, entonces comienza, Bonnie se dedicó mucho tiempo a mí, para llevarme a, a la parte popular, entonces, ahí me dice, apréndete esta canción, la hija y la mamá, y bueno, ¿qué tal la hija? Y bueno, ¿qué tal la mamá? que es una composición, de Luis Calaz, y, y que había sido, hacía mucho tiempo atrás, muy famosa, Bonnie le hizo un arreglo espectacular, y, la canción, las, la sacan a la radio, y a los dos días, está la canción pegada, por todos los lados, pero entonces, alguien llama, a Zayda, viuda lobatón, que en paz descanse, mire esa canción, la hija y la mamá. Que es una pena, que no esté viva hoy día, es lamentable, que no viva hoy día. Bueno, yo creo que lo lamentable, realmente, tuviera como 200 años. Sí, pero yo me refiero, a lo que ella hacía, ¿no? Ella tenía mucho control, de lo que se podía, no se podía, ejecutar en los medios de comunicación, en la radio, ¿no? Sí, 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 yo creo, ¿sabes qué? En ese sentido, yo entiendo que, todo lo que pasa, y que nos pasa, debe pasar, es lo único que determina, que tú y yo estemos ahora, en comunicación, lo que te ha pasado a ti, lo que me ha pasado a mí, etcétera. Todo es lo que conlleva, al aprendizaje, y a la experiencia, de uno. Pero, ¿por qué no le gustaba, doña Zayda, esa canción? O sea, ¿por qué ella la quería vetar? Porque habla, de la hija y la mamá, buena que está la hija, y buena que está la mamá. La mamá puede ser esta, la mamá puede ser la madre. Tiene el doble sentido, entonces el tipo, se enamoró, tiene amores con la madre, tiene amores con la hija, pero la madre se enamora, y tiene, entonces le dicen, ¿con cuál me quedo? Entonces, es una canción que para esos tiempos, cayó dura, pero además, la competencia, que representaba, Bonnie Cepeda, en ese momento, era muy fuerte, para los que estaban posicionados. ¿Quién era su competencia mayor, en esa época? ¿El Mayimbe? Estaba Villalona, estaba Ulfrido, estaba Johnny Ventura, al fin y al cabo, prohíben el tema, pero ya el tema está sonando, entonces, viene la prensa a hablar, sobre que prohíben el tema. Que era una ventaja, que ella, que doña Zaira, prohibiera una canción, porque se pegaba más, el morbo de la gente, la buscaba la canción. Sí, cuando una canción, le gusta a la gente, la prohíban o no, pero si la prohíben, causa más, más morbosidad. Así es. Prohíben el tema, y el tema se pega, y comienza, comienza la euforia, por el muchachito, que está en la horqueta, de Bolli Zepeda. Y, entonces, dice, bueno, ok, vamos a seguir grabando. Entonces, dice que grabamos la canción, Hoy Río Yo, en un, que es donde sale, que es donde está el tema, el doctor, y el tema me tiene chivo. Ok. Me graba Hoy Río Yo, la primera canción, de mi autoría, que se graba, y el tema, también se pega. Y, entonces, ah, porque sigue grabando el muchacho, el disquero, el que en paz descanse, Marcos García, un puertorriqueño, en ese tiempo, dice, hay que grabar, yo quiero que me grabe el muchachito, graba Richie, pero grabe el muchachito también. Entonces, cuando, Bonnie, se me acerca, me dice, mira, quiero hacer una canción, dedicada, que se llame para Atlin, Atlin era su esposa, en ese tiempo. Ok. Y me dice, es una canción que hable, de lo que más me gusta de ella, digo, pues debe ser, lo que más me gusta de ti. Entonces, comenzamos a escribir el tema, y yo no te juro que yo lo hago, yo escribo todo, todo el tema, con la idea de él, y con la influencia de él, es un tema que compartimos la autoría. Lo que más me gusta de ti, tuvo una pegada tan grande, tan grande, que entonces, me siguen grabando. Entonces, el disquero, dice, yo quiero que me lo grabe, y me hicieron, Bonnie me hizo un producto, casi completo, a mí, donde está, yo me lo gufeo, o sí o no, bueno, hay muchos temas de eso. Ahí estaba el perico también. Ahí estaba el perico también. El perico surge, yo tenía una cotorrita, un periquito llamado Benji. Yo recuerdo... Que de hecho lo llevaste a la televisión un par de veces, ¿no? Lo vi en la televisión ese perico. Exactamente, exactamente. Nos vamos a Panamá, a una gira, porque está pegado allí, aparte del doctor, y me tiene chivo, está pegado, yo me lo gufeo, pero pegado, que eso da. Y, y en Panamá, me dice Bonnie, David, tú no tienes algún tema por ahí, hay que hacer un tema, para cuando lleguemos, el, quiero, quiero que te sigan grabando. Y yo, bueno, yo hice un tema dedicado a Benji, que se me murió. Y, ajá, enséñamelo. Y entonces yo comienzo a cantarle el tema, y me dice, wow, pero es un palo, es un palo ese tema. Y una vez me dice, cántamelo en el, en un casé, coge la grabadora, si lo canto. Y esa noche lo arregló, y puso ensayo al otro día, como en Panamá. Y ensayamos el tema, se sacan los mambos, estos son mambos sabrosos, con la orquesta completa, con la colaboración de la orquesta, en base a la maqueta que hace Bonnie Cepeda. Y, Bonnie Cepeda es sensacional, es una arreglita sensacional. Y, cuando montamos el tema, cuando lo cantamos ahí en Panamá, la gente se vuelve loca. Y desde que llegamos a República Dominicana, se grabó. Se saque el tema enseguida. Y el tema, Y lo vetaron. A los dos días, ya el tema estaba pegado por todos lados, y en Nueva York, y se viva. Vuelven y llaman a Zayda. Mire, el perico es una cosa que hay, que estoy esto. Ya yo. Ustedes se lo buscaron, porque, obviamente, es una canción que, ok, tú lo escribiste para tu perico, tu mascota, no tu ave. Pero tenía un doble sentido brutal, porque hace alusión a la cocaína, ¿no? Bueno, sucede. O sea, el perico saliste la cocaína. Sí. Sucede que, desde que llegamos a Santo Domingo, yo fui al mercado modelo, y compré otra cotorrita, pequeña, y comencé a crearla, y a entrenarla. Pero, Carlos, ¿por qué, por qué en vez del perico, no le pusiste al tema, la cotorra, y tuviese evitado tantos problemas? Usted no. Porque, dentro de todo esto, me acuerdo siempre que, Jackie Núñez decía, que para lograr el doble sentido, hay que ser genial. ¿Sabes? Y entonces, yo digo, bueno, pero, si le pongo la cotorra, no va a crear morbo. ¿Qué es? Aunque yo lo esté haciendo, para mi perico, para mi cotorra, da que la gente piensa lo que le dé la gana. Agarré mi cotorrita, comencé a entrenarla, porque tenía la nostalgia, de Benji, y también le puse Benji, a esa cotorra, era mi mascota, dormía conmigo en un lado, a ver si amanecía yo todo, ya tú sabes, pero a mí no me importaba. Y, la entrené de una manera, que yo estaba cantando la canción, yo nada más tenía que hacer así, para que se subiera por la cabeza. Cuando yo llevé, el tema se pega, de una manera, ya tú sabes, y ya yo tengo, mi cotorra pasan dos meses, ya los tres meses, yo tengo mi cotorrita, que ya está grandecita, y ya la tengo entrenada, que ahí es cuando la llevo a la televisión. Cuando yo salgo con eso, allí en la televisión, con ese tema, Boni no sabía nada de eso, todo eso es iniciativa mía. Yo dije, bueno, cuando viene a ver, no me dejan subir con esto allí, porque Boni siempre ha sido, una persona, con una disciplina férrea, y cuidadoso. Cuando yo salgo a la televisión con aquello, con aquel perico, que yo digo, me lo pongo en el hombro y se va para la cabeza, y yo hago así, y él viene el perico y se me sube a la cabeza, aquello se fue abajo. Entonces, querían que yo llevara el perico a lo baile. Lo que contrataban, decían que el señor es el perico, yo no me lo llevaba. Pero, sucede que en ese entonces, más adelante, José Tejeda, ese gran empresario, prominente empresario, protector del merengue, que vive en República Dominicana, y está ya descansando, invita a Boni Cepeda para una gira, porque el tema está muy pegado, el perico allí en Nueva York, en ese entonces, ya la cocaína estaba cogiendo un auge tremendo, y con el doble sentido, pues aquello fue, aparte del sabor que tiene el tema, porque es un tema que es muy sabroso. Aquello se pega de una manera formidable. Prohíben el tema. Cuando llegamos a Nueva York, que llegamos al sitio de la actividad, que se sabe que en esa guagua, está la orquesta de Boni Cepeda, aquellos los rodean, el público que está ahí rodea, y para sacar a la orquesta, hubo que buscar filas de policía, para uno llegar a la tarifa. A todo esto yo estoy ajeno, que todo esto es por el perico, aparte de que estaba el doctor, y que estaba, me tiene chilo pegado, y que estaba hoy río yo, y que ya había sonado lo que más me gusta de ti. Pero el perico, era lo que estaba acabando con todo en ese momento. Cuando logran subirme a la tarima, allí en la tarima está Joseph Cáceres, que desde aquí le envío un gran saludo, y agradecimiento, porque siempre ha sido un protector, director de mi talento, me dice, mira, cuando tú llegues a la República Dominicana, yo quiero entrevistarte, para que hable acerca del perico, que es tu composición, y no hay que te defiendan, porque lo prohibieron. Ya, pues no hay problema, cuando yo llegué, y se hizo así, cuando yo llegué, visité a Joseph Cáceres, y me dio una portada, creo que galería se llamaba, no, arte nacional, creo que se llamaba, bueno, han pasado muchos años, me da una portada, diciendo, compositor del perico, defiende su tema, defiende su composición, bueno, cuando eso salió, entonces, comienza a posicionarse en mi imagen, ya, dentro del mercado, y eso no le gustó mucho a Boni, porque, los líderes antes, entendían que debían ser ellos, y ya, a tal punto, que los temas que uno cantaba, en los, discos de larga duración, que le llamaban, Long Plane, solamente salía el nombre de ellos, y la gente creía, que ellos eran, quienes cantaban eso, se daban cuenta, cuando veían a uno en televisión, y bueno, pero eso comenzó. podemos decir entonces, Carlos, de que, de que tu carrera, es antes y después del perico, yo diría que, antes y después de la hija y la mamá, mira, ahora que estamos tocando este tema de, haciendo alusión, no a drogas, en cuántas situaciones, te viste tentado, y en cuántas situaciones, tuviste que decir, no, no voy, y si en algún momento, tuviste, usaste drogas, en muchas situaciones, recuerdo una vez, en estudio 84, cuando alguien me ofreció droga, yo lo insulté, y Bonnie Cepeda, que estaba al lado, me escuchó, y me llamó a parte, me dijo, no David, no puede hacer eso, porque esa gente lo quiere es agradar, tú lo que tienes que decirle, que no, que ya te diste, que ya que se dio qué, que te ofrecieron, qué tipo de droga, que esa era la moda, cocaína, esa era la moda, pero, Bonnie, Bonnie siempre ha sido una persona limpia, y, lo que yo veía en mi entorno, tú nunca la has usado, ¿no Carlos? Tú nunca la has usado, ningún tipo de droga, bueno, yo probé en una ocasión, y, y se me frizó la boca, y se me frizó todo, estaba con una muchacha, y no pude hacer nada, porque no me funcionó, entonces, lo que le, lo que le cogí fue antipatía, iba a pedir, ¿era cocaína? Sí, y qué mierda lo que hablan de, entonces, yo no pude hacer nada, pues, porque se me frizó todo, entonces, y esa fue la primera y última vez, esa fue la primera y última vez, no me llamó la atención, ¿verdad? Aparte, de que yo no veía eso en mi entorno, ¿sabes? Y la, y la, y la, los consejos de ONI, ese tipo de cosas, eh, no, y la crianza cristiana también te ayudó muchísimo, o sea, en mi caso también, o sea, yo creo que esa crianza, me ha librado de muchos errores. Sí, sobre todo, sobre todo eso, sobre todo, Dios acompaña a uno, el que, eh, solamente el que vive esas experiencias, eh, espirituales, eh, puede hablar y sabe lo que es eso. Es lamentable como muchos de tus colegas han caído en este mal y, y, y han fallecido de una forma muy deprimente. Sí, no solo de mis colegas, es lamentable como la humanidad, hasta, ha, ha malusado, eh, todo ese tipo de, de paciente o de estimulante, ¿verdad? Y, hay, también es lamentable, que no se diga, que las drogas más peligrosas las venden en, en las farmacias, por el gran negocio que representa, la parte médica, eh, los laboratorios, etcétera. Tú sabes que eso es inmenso. Y, en las farmacias, legalmente te venden las drogas más adictivas. La gente vive adicto, el 80%, quizá el 90% de la humanidad, vive adicto a, a, a una cosa. Nuestro país, por ejemplo, es un país alcohólico, completamente, tú ves, el alcohol de las drogas más peligrosas y dañinas que hay, ¿me entiendes? Entonces, eh, las drogas no alimentan, no alimentan. En esa etapa con Boni Cepeda, pasa una situación muy triste en tu vida, y es que, mientras tú estás en una gira, fuera de la República Dominicana, tu padre fallece. Sí, sí, muy, muy, muy doloroso. Yo estaba, fue mi primera gira a, a Miami. Y esa gira, eh, fue motivada precisamente, eh, aparte de lo que ya Richie había pegado, por lo que más me gusta de ti, y por el perico. Era lo que estaba en ese momento pegado. Eh, yo dejé a mi padre en intensivo, que le había caído un árbol, en una de, de, de las fincas, cortando un árbol, unos árboles de, de cedro. Él tenía, sé yo cuántos empleados, que estaban haciendo eso, cortando una madera, para las puertas de una casa que se estaba haciendo. Eh, me dice mi hermano Marco, que él le dice a, 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 a mi padre, pero, pero, pero usted tiene tanta gente aquí trabajando, deje eso. Y entonces, de que mi papá le dice, eh, no, para no perder la costumbre, nada más de este árbol que voy a, porque le coge el hacha. El árbol chocó con otro, y se le fue encima. Él, al querer quitarse, se enredó, cayó, y el árbol le, 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 le cayó de, desde por aquí hasta la cintura abajo, y le, y le, y le destrozó los intestinos. ¿Verdad? Oh, Dios. Él estuvo un mes en intensivo, lo sacan de intensivo, y, pero una, una, un accidente de esa naturaleza, es muy fuerte. Eh, yo recuerdo que lo dejé en intensivo, ya, ya había salido, le dije, voy, voy a, voy a, Miami, a mi primera gira, ya, te vaya bien, en verdad, allá en Miami, cuando, cuando, vamos a desayunar, yo veo a Bonnie, y a, y a Andy Mesa, que me dice, queremos hablar contigo, y yo le digo, no hay, no se preocupen, yo sé de lo que me van a hablar, mi papá me visitó anoche, y me dijo, wow, que hiciera mi trabajo bien, y, que hiciera, que hiciera mi trabajo, que ya él había hecho el de él, y que lo hiciera bien. Y, eh, a mí me ha pasado, durante mi vida, todo este tipo de, de fenómeno, sensorial, parapsicológico, de mirar lo que va a pasar, todo ese tipo de cosas, que ya hoy día, uno, puede manejar, porque, eh, porque, porque me he interesado, en los, en los estudios, al respecto, y eso, y, le digo, pero no se preocupen, que yo no les voy a dejar la gira, porque ellos tenían, esa preocupación, yo voy a, yo voy a cumplir, con los compromisos, y, no, bueno, al fin y al cabo, cumplimos, cuando yo llegué, ya mi papá estaba enterrado, y, y, nada, ahí seguimos, ahí nace en mí, una, una depresión, muy fuerte, muy fuerte, tú sabes que, cuando uno es el más pequeño, de muchos hermanos, eh, yo quedé, eh, prácticamente, viviendo con, con mi papá, porque mi mamá, enfermó, y tuvo que irse para la capital, pues, y, y, mi, mi niñez, digamos de, de los, de los nueve, hasta que me fui a la capital, de los nueve, como hasta los doce años, a un diez, a los doce años, yo, yo viví con mi papá, que era administrador de una ferretería, y, dormía con él, tú sabes, y, y había una, un entrelace muy fuerte, desde pequeño, yo andaba con él para todos lados, y al suceder eso, eso me creó, una depresión muy fuerte, depresión con la que, ¿cómo la superaste? depresión con la que conviví por treinta años, yo estando pegado, con tanta fama, yo no quería estar con la gente, yo no quería, era, era una tristeza muy fuerte, y, y tuve que comenzar, a leer al, al respecto, para comenzar a superar, fue a los cincuenta años, fue treinta años, fue treinta años después, que yo pude, eh, decir, que superé, lo que es la depresión, correct, pero viví todo ese tiempo, increíble, ¿no? Sí, esas son cosas, que, que el, que el público, y los fanáticos, nunca se enteran, ¿no? Que a veces, el artista está en el escenario, pasando situaciones muy difíciles, y tiene que sonreír, y dar lo mejor de él. Así mismo es, en ese tiempo, en ese, yo tuve, me encontré con mucha gente, como, como Chiquitín Payán, que fue mi profesor de armonía, y fue como un sustituto, me encontré a Bienvenidos Rodríguez, que fue, también, que yo lo sentía como un padre, porque a todo esto, uno, se acerca a los demás, buscando, ese cariño, para llenar ese vacío, ¿verdad? De la misma manera, me encontré con gente, que me hizo mucho daño, mucho daño, porque la competencia, ¿quiénes fueron esos? La competencia que yo representaba, para los posicionados, era muy fuerte. ¿Quiénes fueron esos? Los que te hicieron daño. Eso saldrá, si algún día yo hago una película, o si es alguna película mía, saldrá todo eso, porque... ¿Siguen vigente en el arte? Esa persona que te dañaron. Muchos siguen vigentes, sí, y empresarios que ya han muerto, que incluso me pusieron en contra de bienvenido, porque a todo esto, de donde Boni y yo paso, a la orquesta de Dionis Fernández, y sigue el éxito, porque pego Cali Arena, y pego Oye Muchacha. Eso fue en el 85, en el 86, cuando yo paso a la orquesta de, a la orquesta Liberación, a co-liderarla, junto con Alex Bueno, pues siguen los éxitos, y aquí viene Dame tu querer, el humo, el cigarrillo, cobardía, etcétera. En el 87, hago mi orquesta, y entonces siguen los éxitos, con solo importa tú, esa mujer, yo no sé qué me diste de beber, bueno, muchísimos temas más, y mi posicionamiento, sigue creciendo, ahí es, cuando comienzan a hacerme daño gente, para ponerme en contra de bienvenido, porque bienvenido tenía muchas, muchas cosas pensadas para mí, porque yo era disciplinado, y como en ese entonces, ya no, pero en ese entonces, Alex andaba en su limbo, que gracias a Dios, es un ser, es un ser humano nuevo, y que gracias a Dios, en este momento, está teniendo un éxito, rotundo, y a quien yo quiero, como si fueran, como hermanos de sangre. Pero mucha gente siempre pensaba, como que entre ustedes había, diferencias, de hecho, en las presentaciones en televisión, a veces, se veía Alex, cantando en un extremo, y tú en otro, no se veía esa afinidad, entre ustedes. No diferencia, como cree la gente, no, no, no había de que esa diferencia. Sí, acuérdate que, nosotros éramos dos muchachos, maduros, pegados los dos, con público los dos, con fama, y de alguna manera, pudo en algún momento, aflorar los egos. Pero incluso nosotros, nos combinábamos, y Alex me decía, David, sube, sube adelante, y yo subía, o yo le decía, Alex, sube tú hoy, y él subía, o sea, no había, esa, siempre nos tratamos, pero recuerda, que el morbo, que creó, la parte, de que, bienvenido, astutamente, comenzó a vender, la orquesta liberación, con dos artistas, diferentes, y él cobraba, por uno, y el otro, más por el otro, entonces, dividió un C1, un C2, y había que buscar, una justificación. ¿Hubo algún momento, Carlos, de que ustedes, se dejaron de hablar, por un tiempo, que pelearon, algún momento, de una disputa, fea? No, 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 nunca eso, nunca eso, bueno, Alex, Alex es una persona, muy, 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 bueno, como somos, que somos hipersensibles, y Alex tenía una ropa, y le gustaba a alguien, y él se la daba, era una persona, si yo recuerdo, que yo llegué, a comprar ropa, y a comprar para mí, y a comprar para él, a ese nivel, era nuestra hermandad. En algún momento, Carlos, Alex Bueno, usó droga frente a ti. Frente a mí, no, frente a mí, no. Tú le aconsejaste, cuando ya te enteraste, de que él estaba en sus vicios. Bueno, yo no, yo nunca he aconsejado a nadie, porque, yo siempre he creído, que los consejos, se piden, que eso es meterse, en la vida del otro, y cada quien, ¿Quién nunca te lo pidió? No, 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 yo no te puedo decir, que lo vi, ¿Cómo no te puedo decir, que vi a Villalona? O que vi, si ellos no dicen eso, ¿Entiendes? Si no se abren, que no sé, a veces, yo he llegado a pensar, que todo eso, favorece, o no, en términos publicitarios, porque, también dicen que, si no hablan mal, o hablan bien de uno, hay problemas, pero que hablen. Sí, pero ese viejo dicho, ha cambiado muchísimo con el tiempo. Ha cambiado mucho. Bueno, yo recuerdo, si hablan mal, te afecta muchísimo. Yo recuerdo, que Carlos Batista Mato, me decía, David, pero tú tienes que romper, aunque sea un plato, porque no hace nada, entonces, no, no crea noticias, tú ves, algo, rompí un plato, me decía él. Esa etapa con Andrés de Jesús, ¿qué tal fue? Yo nunca estuve con Andrés de Jesús. Pero, ¿quién era de la liberación? Ale era el que estaba con Andrés de Jesús, que la iniciaron con la liberación. Ale sale de Andrés de Jesús, Bienvenidos Rodríguez, con Karen Record, lo graba, y hace la orquesta de liberación, asociado con Alex. En el momento en que Ale, está un poco fuera de la realidad, es que Bienvenido me llama a mí, yo estando trabajando con Dionis Fernández, y yo le digo, me llama para que pase por el estudio, sucede que una persona que trabajaba con Bienvenido, iba en esos días a los bailes, a buscarme, a hablar, mira Bienvenido, estoy a hablar contigo, pero yo estoy con Dionis, no voy a, a dar ese paso, pero fui al estudio a hablar, Dionis Fernández se entera, que yo estaba en el estudio, y él asume, que es que yo hago negocios con Bienvenido, cuando yo llego a un ensayo, me dice, mire, oye, hoy es su último baile, ajá, sí, porque usted, está hablando con Bienvenido, y yo, ok, ¿verdad? Y él asumió, que yo me había ido con Bienvenido, bueno, yo recuerdo que en ese baile, él estuvo bien serio conmigo, tú sabes, estuvo bien antipático, porque, él entendía, a él, él dejarme fuera, y digo, bueno, no tengo otra salida, en ese momento, cuando tú estuviste con Dionis, ¿quiénes estaban en el frente? ¿Estaba Sergio Vargas? Sergio Vargas, Pablo Martínez, y Willy, Willy, que ese fue cuando grabaron el álbum Fiesta y Fiesta, ¿no? Parece que sí, acuérdate, cuando yo entré, que hicieron la portada en la playa, que la portada, yo tengo ese disco acá, porque fue una de las cosas que me traje, cuando emigré de República Americana a Puerto Rico, me traje un disco de Fernando Chavarría, La Familia Andrés, y traje esa producción, que está Dionis Fernández, en una silla, en la playa, y están ustedes ahí. No recuerdo si es esa, porque acuérdate que yo entro, ya, ya el LP estaba hecho, no sé si la foto mía, si yo salgo detrás, pero, fue a la salida de Charlie Rodríguez, que era el que cantaba, casi todos los éxitos con Dionis, Charlie decide hacer su grupo y se va, y es cuando Dionis me hace el acercamiento, y yo entro con Dionis, ¿Cómo era tu relación con Sergio Vargas, en ese entonces? No, demasiado bonita, muy bonita, al punto, de que Sergio vivía en Villa, y Sergio, yo le tenía una habitación, en mi casa, para que él no tuviera que coger para Villa, que, donde quiera que nos encontramos, él hace una parte, y uno se comienza a hablar, Sergio, y está hablando, dice, no, que David, que yo le agradezco mucho, tú sabes, tú sabes que, ya que mencionas a Charlie, cuando Charlie se casa, él vivía por Mendoza, yo vivía por ahí también, y la boda fue, en esa casa ahí, en el barrio, ¿no? Que de hecho tocó la orquesta de Dionis Fernández, la orquesta de Dionis Fernández, tiene una característica, y todavía la tiene, ¿no? De que el sonido era brutal, o sea, tú pones un disco al lado, y la orquesta de Dionis sonaba, con una niquidez increíble, ¿no? En ese, en ese entonces, ¿Qué tiempo duras con Dionis? ¿Qué tiempo duras con Dionis? Un año, un año, ¿Qué es cuando pasa la orquesta Liberación? Filmo un año con la orquesta Liberación. Pero al pegarse tantos temas, y a la orquesta tener tanta demanda, yo cumplo el año, le digo a Bienvenido, voy a hacer mi grupo, porque, además, ya los bailes, yo lo estaba haciendo solo, prácticamente, porque, muchos, muchos de ellos, Al estaba un poco en conflicto con Bienvenido, porque, parece ser que la sociedad, que tenía él con Bienvenido, no sé qué cosa pasaba, pero había como cierto conflicto, y en los bailes, los bailes que Alex no iba, pues yo cobraba doble, porque yo lo hacía completo, yo decido hacer mi grupo, y, y entonces, es cuando, cuando se acrecenta, la gente, que comienza, a querer apartarme del lado de Bienvenido, y, y comienza, ese veneno, psicológico, muchas, muchas cosas, aparte de que, en ese momento, yo no era, el enfoque, central, de Bienvenido, sino que era, seguía siendo Alex, yo no sabía, que él tenía, la intención, de que yo fuera su enfoque, porque como yo tenía, otro tipo de disciplina, ¿verdad? él, él sí me tenía, pero, las tantas cosas, que te rodean, y que te dicen psicológicamente, te ponen a pensar, y en este caso, a pensar negativamente, ¿ves? Carlos, por casualidad, Cholo Brené, estaba en ese clan, bueno, Cholo fue uno, de los que me, llamó aparte, me dijo, si tú sales de Bienvenido, hay esto, y esto, y esto, y esto, para ti, y, o sea, que te ayudó, fue, fue quizás, de lo que influyó, en ese sentido, a favor, no, no, en contra, porque era en contra, de Bienvenido, él no me habló mal, de Bienvenido, pero, sí me decía eso, y otras personas, que me hablaban mal, de Bienvenido, sí me hicieron mucho daño psicológico, mucho daño, tú ves, yo, que venía con una depresión, muy fuerte, tú ves, era muy vulnerable, tú sabes, cuando uno vive esa enfermedad, de la depresión, es, uno vive un dolor tan grande, que uno no se lo explica, verdad, siempre va a tener un porqué, y uno no sabe cómo, cómo luchar con eso, en ese entonces, yo recuerdo, que, decido hacer el grupo, cuando, se me cumple el año, con la orquesta Liberación, siguen los éxitos, en el 88, ya estábamos, ya había, ya, ya estábamos en Sabro Show, ya estábamos en, en la etapa, de que por la pegada que tenía, y que tenía yo, a cada uno nos dieron, un BMW, para pasarnos de, de color visión, hacia Raintel, como, eh, a manera de exclusividad, y, eso era, bueno, ese carro, sigue siendo una máquina, hoy día, no, pero, para entonces, eso era, un lujo increíble, en ese entonces, costaba 80 mil pesos, dominicano, y, y, el dólar estaba, a la par, 80 mil pesos, eran 80 mil dólares, y esos autos, se lo daban así, sin usted, dar ningún dinero a cambio, ningún inicial, o, me parece, me parece que, bienvenido, me parece que, bienvenido, dio algún tipo de, de, de inicial, y el carro se pagaba, con los programas, que nosotros hacíamos, ¿cuánto tiempo duraste, con ese vehículo, y qué pasó con él? Con ese vehículo, estuve, un año, más o menos, porque, ya en el 88, cuando, cuando, yo me sentí, en un momento, tan abrumado, que abandoné todo, y me fui, para una finca, para Baní, donde unos amigos, porque yo decía, pero, ¿cómo es posible, que yo ande, con una maleta de ropa, en SBM, de baile en baile, y de un baile para aeropuerto, que yo tenga un año, que no vea, a mi madre, estando en República Dominicana, tú sabes, esto no puede ser, la depresión, todo ese tipo, de cosas juntas, yo decidí, irme para una finca, y, y de ahí, en el 1990, bueno, cuando yo salí, de la liberación, se desbarató la liberación, Alex se quedó en Nueva York, e hizo su grupo, y yo hice mi grupo, en República Dominicana, pero ya en el, antes del 90, ya, a mediados del 88, que yo tengo, que estoy, abrumado, con la depresión, toda esta presión, psicológica, me tienen en contra, de bienvenido, discutí con bienvenido, fui grosero, con él, cosa que no lo merecía, y siempre me he disfrutado, hicieron las pases, sí, después de ahí, uno, se ha, nos hemos encontrado, eso son cosas de, inmadurez mía, fue eso, tú sabes, yo era un adolescente, cuando era, y un adolescente famoso, y ganando mucho dinero, e inmaduro, es una bomba de tiempo, Carlos, tú invertiste bien esa plata, ese dinero, mira, el dinero que yo gané, en todo ese tiempo, fue para mis hijos, y para todo el que lo necesitara, porque quizás, ¿cuántos hijos tienes? tengo ocho, con siete madres diferentes, sí, entonces, yo siempre he andado, detrás de mis hijos, al ser de madres diferentes, me he preocupado, porque desde que, han nacido, se conozcan, estén juntos, hoy día, yo puedo decir, que cuando, yo viajo, hago viajes, y, todos nos juntamos, te voy a enviar una foto, de la última, antes de la pandemia, ahora, en los viajes recientes, que he ido a Nueva York, como ya, cada quien tiene sus responsabilidades, estamos cuadrados, a ver cuando nos juntamos, nosotros nos juntamos, y amanecemos, tomando vino, tú sabes, ahora tengo cuatro nietos, ya, y entonces, gracias a Dios, pude superar, lo de la depresión, hace mucho tiempo, y, y comenzar a vivir, una vida diferente, Dios, como dice la palabra, obra por caminos misteriosos, y yo, he llegado a entender, en este tiempo, que todo lo que nos pasa, tiene que pasar, no es lo único que determina, que estemos hablando, como te dije ahorita, lo demás es, monte y culebra, oye, Carlos, actualmente tienes pareja, ¿cuál es tu situación sentimental? Tengo unos cinco años soltero, sí, estoy soltero, y, he experimentado, la libertad, que se siente, ¿verdad? y entonces, espero encontrar, una persona, una mujer, que, que tenga la afinidad, en cuanto a la parte espiritual, y a otras tantas cosas, que conlleva, estar con uno, porque los, los artistas, lo que nacemos, con esta energía, eh, somos un poco difíciles, en términos de la, de, de empatizar, en esa parte espiritual, eh, donde hay que entregar, la mitad tuya, y esa mujer, tendría que entregar, la mitad de ella, hacia uno, tú sabes, entonces, hoy día, ya yo podría, llevar todo eso, pero, tú sabes que, para mí la fama, es como un veneno, que sabe a miel, entonces, ser, muy peligroso, ser adolescente, y ser famoso, y tener muchas mujeres detrás, y esa cosa, eh, tú tienes una lucha, constante con el ego, tú sabes, eh, muchas veces, llegué a mostrarme, en muchas ocasiones, arrogante, aún, teniendo el entendimiento, de la palabra, de, de Dios, tú sabes, logré mostrarme, eh, arrogante, pero junto con eso, eh, estaba ligado a la depresión, y la parte, tímida, yo fui un, un, un niño tímido, al ser el más pequeño, de unos hermanos, uno se queda solo, tú ves, y uno se queda como, como solo, porque todos los hermanos crecen, se van, se casan, etcétera, y aunque tú ibas con la familia, no es lo mismo. En tu momento de apogeo, en tu mejor momento, en tu carrera, con fama, fortuna, una buena imagen, ¿cuántas aventuras, tú pudiste haber tenido en un día, con una mujer? Ay, Cristiana, yo salía de donde una, para donde otra, yo podía tener tres, y hasta cuatro, eh, visitar a cuatro mujeres, cuando, cuando decía salir, porque la lista era larga, eh, no me enorgullezco de eso, porque al fin y al cabo, es un desorden de vida, que uno tiene, tú sabes, eso no es, no es un privilegio, realmente, no se lo aconsejo a nadie, ahora bien, debió pasar, porque, eh, mi vida, eh, se, está alimentada, por mis hijos, tú ves, ese amor, esa energía, que me dan mis hijos, este cariño, ese amor, aunque, eh, uno pasa, eh, mucho dolor, porque no está con ellos, ellos pasan mucho dolor, porque no están con uno, tú ves, entonces, eh, decidí, estar con una sola mujer, eh, que es la madre de mis dos hijos más pequeños, vivíamos en Puerto Rico, y, pero vino la parte de, el 2001, cuando cayeron las torres gemelas, que todo se fue abajo, la industria se fue abajo, yo tuve un bajón económico enorme, yo estaba, ya tenía el sello de izquierdo caminando, ya tenía otros productos, mucho, mucho material regado por todos lados, y todo eso se perdió, cuando el contable me dijo, que yo tenía un millón y medio de dólares, yo, yo le dije, ¿de dónde yo tengo ese dinero? comenzó a sacarme cuenta, de todo lo que había fabricado, lo que había en tienda, eh, y entonces vienen las famosas devoluciones, ¿y qué tú vas a hacer con tanto CD? Nada, de lo que yo iba a recibir siete dólares, decir, envíame cincuenta centavos, si quieres, porque ¿dónde yo voy a meter todo eso? me vino un bajón económico muy fuerte, y, eh, gracias a, a, al apoyo de cada una, de, de las madres, de los hijos míos, que les agradezco infinitamente, eh, nunca me han hecho presión, nunca me hicieron presión, en ese momento que me vi sin dinero, eh, nunca me hicieron esa presión, de, porque, cuando hubo dinero, yo siempre estuve ahí, ¿verdad? eso pasaron unos años, pasaron, pasaron unos cuantos años, hasta yo comenzar, a volver, a recuperar, ver, ahí recuperándome, ahí recuperándome poco a poco, ¿verdad? Ya en el dos mil diez, yo me mantuve, yo me mantuve grabando, en ese entonces vivía en Puerto Rico, ahí es cuando entro, a trabajar, a, con, en ese entonces, trabajaba como creativo, del, del PNP, el partido en el poder, hoy día en Puerto Rico, y cuando, Pedro Cruz y yo, y trabajaba como, eh, haciendo los jingles, y eso, o sea, me, me, me la buscaba en otra cosa, pero además, ya, comenzaba a recibir, regalías, muchas regalías, autorales, de tus composiciones, de mis composiciones, que es una faceta, que mucha gente no conoce, ¿no? ¿Cuántas canciones tú has compuesto, y a quiénes se las ha, prestado, ¿no? Porque son prendas prestadas, las canciones. Hay muchas, de, que me grabó, Bonnie Cepeda, otras, Giselle Ortiz, la merenguera puertorriqueña, eh, Jailín Sintrón, William Marcano, Josie Esteban, y se pasé en una ocasión, hay cosas que uno no se acuerda, no, porque son muchas cosas. Y tú sigues recibiendo esa regalía hoy día, ¿no? Se recibe, se recibe algo, tú sabes que eso muchas veces, a menos que no vuelvan y se regraben, pero hoy día, con lo de las redes, eh, ha crecido tanto todo, que se le fue de las manos, lo que es el manejo del publishing, y en este momento estoy yo, reorganizando todo mi catálogo, ¿qué significa eso? Que una canción puede tener 10 o 20 licencias diferentes, un anuncio, o sea, muchas cosas para las que se utiliza, una película, y una canción puede convertirse en 20, o sea, que si uno tiene 100 canciones dentro de la industria, que más o menos yo ando por ahí, eso se convierte en 400 canciones, porque son licencias diferentes que cada canción puede tener, entonces ahora yo estoy organizando todo, para, para entrar en el cobro ya de la parte digital, todo ese tipo de cosas, dentro de todo eso me envolví con un, con una persona que es socia mía, en parte de la música que he grabado, en parte de la música que he sacado, Carlos David Mundial, en el 2010, del 2010 al 2018, yo estuve trabajando mucho con eso, y nosotros vinimos a la Florida, de New Jersey, porque la cosa se puso muy mal, y entonces aquí comenzamos a emprender, yo me fui de gira para Santo Domingo, cuando volví, él ya estaba comenzando un negocio de ingeniería, nos envolvimos en eso, y bueno, hoy día yo estoy alejándome de todo eso, y de otras cosas que he hecho fuera de la música, para concentrarme nada más en la música, tengo tres meses trabajando, ordenando el publishing, ordenando dónde están todas esas canciones, voy bien adelantado. Y tienes un tema nuevo ahora, de la autoría de Raldi Vázquez. Ahora tenemos un tema nuevo, que en el 1994, yo le pedí a Raldi Vázquez, y me dice Raldi, pero David, tú tienes muchísimos temas, tú eres un compositor bueno, y yo sí, pero yo quiero un tema tuyo, Raldi, y él me hizo ese tema, en el 1994, y yo lo guardé, recuerdo que fui a su casa, a buscarlo en un cassette, no recuerdo la marca del cassette, y yo lo llamo ahora, y le digo, Raldi, voy a grabar el tema, pero no encuentro el cassette, necesito que me lo regrabe, él con una guitarra me lo graba, cuando yo lo digo, le digo, Raldi, no es así, el tema hace esto, y esto, y esto, y dice esto, y esto, y esto en una parte, y dice, wow, qué memoria tú tienes, déjame buscar las letras originales, se pasó a buscarle, y encontró las letras originales, entonces me lo grabó como era, comenzamos a buscar, quién será que lo va a arreglar, comenzamos a buscar, y me dice, mira, trata con Richard Marcel, que Richard Marcel, es conocido, pero no en la dimensión que merece, por el talento que tiene, y después, y yo le digo, vámonos con Richard, llamo a Richard, le envío el tema, cuando él me envía, el demo, del arreglo, yo dije, Jesús María Magnífica, qué arreglo, el tema, está siendo, promocionado, de la mano con Bebeto, desde República Dominicana, para esa plataforma, y el tema, está teniendo una acogida, que a mí me ha sorprendido, porque hace apenas, una semana, que estamos sacando el tema, y que estamos sacando el video, quiero agradecer, a Maurice Santana, y a, y a otras personas, que han colaborado, en lo que es el video, que se hizo, esa sección de fotografía, que me hicieron nueva, que me hicieron en Massachusetts, en Boston, todas personas colaborando, como no, porque acuérdate, que esta pandemia, nos ha dejado a todos, prácticamente sin dinero, ¿cómo tú vislumbra, el futuro del merengue, se va a revitalizar, hay una decadencia, ahora increíble, en este género musical, el merengue está bien, el merengue, no tiene que revitalizarse, somos nosotros, los que interpretamos merengue, los que tenemos que grabar, y que trabajar en ese sentido, porque, ¿cómo se posiciona un ritmo? Es con promoción, tú sabes, que le han quitado, que le han quitado el apoyo, no, pero un ritmo que he posicionado, al punto de ser, patrimonio inmaterial, de la humanidad, hombre, eso es mucho decir, Centro Suramérica, Estados Unidos, en Estados Unidos, hay una, hay una comunidad, hay un mercado grandísimo, de asociaciones, cada pueblo, de cada país, tiene una asociación, y yo me he mantenido tocando, eso de manera privada, porque eso no se publicita, y yo sé, la receptividad, que tengo con el merengue, es penoso, que en República Dominicana, donde nace, el ritmo, ritmo folclórico, hace 20 años atrás, comenzaron con la campaña, de descrédito, quizá con la intención, de alimentar, otros géneros, verdad, y a oficiados, sabrá Dios por qué, entonces, ¿hablas del dembow? Hablo de, de toda esa música, urbana, reggaetón, toda esa música urbana, que, en su mayor parte, es música, que no tiene calidad, las hay con calidad, entiende, pero, se concentró, toda la promoción, en esa música, incluso, muchos comunicadores, comenzaron a hablar mal, del merengue, y a crear, esa ilusión, de que el merengue, está caído, está caído, está caído, y tanto da una gota, que te diré quién eres, verdad, pero realmente, nosotros lo que, seguimos haciendo merengue, y que seguimos tocando, y seguimos bailando, vemos, la cantidad de jóvenes, que aún el merengue, no teniendo la publicidad, y, ni, ni el apoyo, cuántos jóvenes, y cuánta gente, sigue en el merengue, si no, yo no estuviera en esto, porque, es negocio, entiende, entonces, yo entiendo, que somos nosotros, los merengueros, el merengue está bien, lo que, lo que, nos dependimos, de la parte del trabajo, por qué, porque, cuando la industria, te da la espalda, en términos promocionales, es fuerte, tu poder competir, contra millones de dólares, que se aplican, a otros géneros, entonces, así es, estamos seguros, de que el merengue, vivirá por siempre, no, claro que sí, en altas y bajas, pero vivirá por siempre, no, y mientras la gente, vaya a los bailes, mientras la gente, vaya a los bailes, no hay problema, mi querido Carlos, gracias por esta conversación, yo, la he disfrutado muchísimo, ha sido una montaña rusa, de recuerdos, y de volver al pasado, y me imagino, que las personas, que la están viendo ahorita, a través de este canal, también la han gozado muchísimo, aquí tienes un amigo, me encantó conocerte, en casa de Río, aquel día, y estamos cerca, estamos en el mismo estado, en la Florida, así que, esperemos, volvernos a juntar, bueno, cuando tú me digas, mi sobrino te envía saludos, mi sobrino Pedro, y, entonces, bueno, cuando tú, ya tú sabes, estamos comunicados, tú me avisas, cuando vayamos a fumar un cigarro, y para yo llevar, un par de botellas de vino, claro, queda pendiente la cita, claro que sí hermano, muchas, muchas gracias, un gran honor, un gran placer, y que recuerden mi tema nuevo, mal de amor, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿en las plataformas? arroba carlos david música, esos son mis redes, el canal de YouTube, que entren al canal de YouTube, para que le den a la campanita también, un fuerte abrazo, Carlos David, yo soy Tony Dandrades, gracias por la sintonía, en este canal de YouTube, recuerden compartir el video, presionar la campanita, para que le lleguen los avisos, y reguen la voz, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.